Hay otra situación en el Estado de Nueva Esparta que tiene que ver con una protesta porque ha cerrado mayo con tres taxistas profesionales del volante muertos por manos de Lampa. Tenemos a José Luis Sace, presidente del Sindicato Único de Transporte del Estado de Nueva Esparta, que nos va a decir que hay un paro de transporte. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuándo se va a dar eso? Bienvenido a Bajo la Lupa. Buenos días, Diego de Lijona e igualmente a todos los radioescuchos. Bueno, primero que nada, te estamos aclarando que ante esta situación de inseguridad que está viviendo el sector, específicamente los compañeros taxistas, por este cierre traje, que ya no son tres, yo creo que estamos sumando a la cuarta víctima, que es el funcionario de apellido Pérez, que también está desaparecido y aparentemente se realizaba la actividad de taxistas también de manera informal. Esto se nos ha sido una preocupación y hemos manifestado a todos los cuerpos de seguridad, que aun cuando no están agremiados a línea, nosotros no podemos esperar que estos son seres humanos que merecen la protección del Estado. El Estado no discrimina para garantizar el derecho a la vida, al contrario, es prioridad. Entonces, en nuestro sector, ante esa preocupación y el llamado de muchas organizaciones de transporte público, modalidad taxi, el día a partir de ahora, si se quiere una hora cero, si va, hasta el día miércoles se va a realizar una acción de protesta. Cuando me contestan de reclamos de los diferentes cuerpos de seguridad, ante la Fiscalía del Estado, que es la garante de que se respete ese derecho a la defensa real del pueblo, que en oportunidad ha aparecido y cuando realmente se necesita que se pronuncien, pareciera que omitimos declaraciones, quizás por cuidar a haber sido expuesto. Yo creo que es necesario que en este Estado, una isla que debería dar prioridad, donde la seguridad debería ser mayor, hoy estemos viviendo esta penumbra de que no pueda ningún taxista salir a la calle a ganarse tranquilamente su sustento, porque sencillamente los delincuentes decidieron que acabarle y empezar a quitarle la vida. Este miércoles, para que nos aclare también, José Luis, este miércoles va a convocar una protesta. ¿En qué se va a basar esa protesta? El miércoles es una acción donde una concentración que tendrán las diferentes organizaciones de taxis. El sitio de concentración va a ser el estadio de Guatemala, las adyacencias del estacionamiento, y se estará consignando ante las autoridades correspondientes, repito, unos escritos, donde se solicita, en primer lugar, el esclarecimiento total de estas situaciones. Así como el presidente de la República ya manifestaba que iban a buscar hasta debajo de las piedras los asesinos, y es válido ese comentario del presidente, los asesinos del diputado Rodolfo Serra, yo pienso que los taxistas que han sido asesinados en este caso también deberían de tener la misma prioridad a sus familiares, quienes quedan a merced y sin ningún tipo de protección social. Entonces yo creo que, más allá de que solamente sea un discurso, debe ser una realidad, y el gobernador del estado de España, el general Calombata Figueroa, creo que llegó el momento de que él tome el tema de seguridad, como siempre nos lo ha planteado él personalmente, porque creemos que el distanciamiento que hay, nosotros hasta el momento ni siquiera conocemos el nuevo, la persona que está, creo que es un contraalmirante o un almirante, si mal no recuerdo, que está, que vive dando las declaraciones de los parques de la seguridad. O sea, si se disminuyó un 60%, pues yo debo decirle a este almirante que en el transporte público, modalidad taxi, entonces se revirtieron en contrario, en negativo totalmente, porque teníamos cuatro meses donde no estuvimos víctimas y en un mes prácticamente tenemos cuatro. Entonces, no podemos seguir dando el número, y pareciera que cada vez que dicen que la cosa mejor ha salido los delincuentes asesinados para demostrar que ellos sí están en la calle y que ellos sí son los que mandan. Ahora, de estas víctimas profesionales del AMPA, de profesionales del taxi, taxista, que fallecieron en manos del AMPA, ¿ya agarraron a todos los responsables? La información extraoficial que sostengo es que solamente hay detenidos por el caso del señor que asesinaron una apuñalada en Punta de Piedra. Los otros dos casos no tenemos ninguna información, y esa es parte de lo que nosotros vamos a solicitar, porque creo que si nuestro sector tiene representantes válidamente elegidos, por lo menos la autoridad debería abocarse a tratar de tener comunicación para que la colectividad de este grupo de trabajadores también tenga confianza en ellos y entienda que se está haciendo un trabajo. Pero si sencillamente se toman como víctimas más, porque a nosotros no nos van a decir que esto fuera un enfrentamiento, como normalmente se manejan casi todos los casos aquí en el Estado, no hay partas. Entonces, igualmente vamos a llamar a la ciudadana Venecia Zambrano, que tengo su teléfono igual, pero nunca lo contesta, entonces creo que ella también le va a dar una respuesta, y no es la respuesta que, como va a poder entender, que hay casos que nosotros no podemos conocer más allá de lo normal. Pero sí, sí se están haciendo las averiguaciones correspondientes, si hay un invicio, porque nosotros pensamos que esta realidad de asesinatos, el tiempo que tenemos en el sector nos dice que cuando asesinan a uno o dos taxistas, se desencadena de Udeli una montandad que a veces cuesta indetenible. Entonces, esto debe llamarlo a ellos y decirles dónde se están dando las situaciones, por qué se están dando. Seguimos diciendo, siguen siendo los independientes, y aquí el llamado es directo a todos los taxistas independientes. Ustedes son los más vulnerables, ustedes son las víctimas que durante los últimos tres años están cayendo en las calles, el Estado no es parta. Nosotros como sindicatos, como organizaciones, estamos tratando, los llamamos a que permitan que los ayudamos a organizarse para tratar de brindarnos, de autobrindarnos un poco más de ayuda. Ahora José Luis hace presidente del Sindicato Único de Transporte del Estado Nueva Esparta. ¿Los modos operandis de estos hechos cuáles fueron? ¿Las personas se montaron dentro del vehículo, pidieron una carrera? ¿Cómo fue? Bueno, en primer lugar, ya se vayó de que los hechos no se han dado en horas nocturnas. Se han dado prácticamente en la mayoría de los casos de la tarde. O sea, en el momento que los familiares han percibido la desaparición de estos compañeros taxistas, ha sido en el trayecto de la tarde. Ya no es la noche como el medio que ellos utilizan para los delincuentes cometer, no. Ya sí se anda a cualquier hora del día, y sobre todo a plena luz del día. Esto nos está indicando que estos compañeros taxistas independientes, a lo mejor, y a lo mejor, y Dios quiere este yo equivocado, la acción policial preventiva, porque a mí nada me interesa, y me disculpa la expresión, que el 6CPC actúe y agarre a los delincuentes. Para nosotros es prioridad que no se ocurra el hecho, que aquí no hay una víctima más. Eso es lo que debería de satisfacernos a todos nosotros aquí, los que hacemos vida en el transporte, y que la autoridad debería sentirse reconfortante si eso ocurriera. O sea, no, aquí prefieres que a veces, ah, mira, no, ya detuvimos a los asesinos. Ajá, ¿y por qué nosotros como Estado o ellos no lograron evitar a que esto se diera? Quiere decir que estamos fallando, a mi modo de ser, y me coloco como parte de ellos, porque siento que como venezolanos todos somos partícipes en tema de la seguridad, en hacer el trabajo preventivo, tratar de desarticular a esas bandas que están asesinando a estos compañeros. ¿Por qué están tomando los taxis piratas para asesinarlos? Esa es la reflexión que deberían hacer todos los cuerpos de seguridad. Han solicitado esta protesta para el miércoles, concentración en el Estadio de Guatemala. Han solicitado reunión con el gobierno regional. ¿Se va a personar un representante del gobierno allá a recibir el pliego? Porque siempre queda en papel, José Luis, y la protesta. Siempre ha pasado eso, se estimula reuniones, pero no se concretan. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer luego de la muerte de estos cuatro taxistas? Bueno, tenemos una serie de planteamientos allí para que se ejecuten. Sí, debo decirte, Dona, que el único mecanismo que hemos logrado, con lo cual hemos logrado que los índices tiendan a permanecer abajo, es cuando nosotros hemos tenido que hacer acciones de caño. Cuando nos hemos quedado tranquilos, pareciera que no le doliera nada, y sencillamente se sigue dando los hechos delictivos. No es este caso que estamos diciendo, repito, nosotros no estamos llamando a un paro, quiero que lo que tenga bien claro, pero sí hay acciones, el hecho es que no se vaya paralizando, quiere decir que no podamos protestar. Nosotros vamos bajo las solicitudes que tenemos bien puntuales, y te voy a adelantar algo, aquí en el Estado se ofreció, se ofreció de una vez por todas la puesta en práctica de los dispositivos tecnológicos y la centralización de todo el transporte, a través de un sistema llamado 911, SIGMA, algo así por el estilo, cuando estaba el otro ministro Rodríguez Torres, si mal no me equivoco. Y eso ya tenemos dos años, vamos al tercer año y todavía eso no está en práctica. Entonces yo creo que si eso es positivo, si la tecnología pasa a ser un aliado contra la inseguridad, ¿por qué ya de una vez por todas no ponerla en práctica? Entonces yo creo que que tengamos nosotros, los taxistas y los independientes, repito el tema de los independientes, porque son los que están siendo más vulnerables, deben de permitirle también al Estado que ayude a organizarlo, porque a mí también me consta que hemos tratado de llamarlo para que se organice, y sencillamente, como le parece a veces, también me hemos dado cuenta que a veces se infiltra un delincuente dentro de la figura del taxista, sencillamente no le conviene que el Estado tenga control de ello. Yo pienso que llegó el momento que el Estado asuma su papel de Estado y diga, señor, a partir de este momento necesitamos regularizar la situación. Yo como Estado estoy obligado a brindarte seguridad, pero entonces tú debes cumplir ciertos parámetros para yo facilitártelo.